Hola gente, bienvenidos al canal. Muchos me recordaréis por la serie famosa de Grand Theft Auto San Andreas. Aquí, sí, en el canal principal. Una serie que realmente hito muchos fans y que fue bastante conocida. Además, grabé la serie y no tenía mucha experiencia, por tanto no tenía un buen equipo detrás como tengo ahora, con lo cual el audio se veía un poco mal. Quise grabar la serie nueva, pero es que ahora tenemos la oportunidad de oro. Gente, bienvenidos a un nuevo videojuego de Grand Theft Auto. Nuevo videojuego porque han cambiado muchas cosas, pero conserva la esencia de los antiguos. Van a remasterizar los tres mejores Grand Theft Autos, el GTA III, el GTA Vice City y el GTA San Andreas. Nuevos controles como el Grand Theft Auto V, un montón de cosas, pero este video lo tendréis de forma más extensa en el canal secundario donde estamos triunfando y muchos nos estáis siguiendo. Lo voy a dejar en la primera línea de la descripción para que me podáis seguir, para que me podáis seguir en ese canal, porque todavía no sé dónde voy a subir la serie, pero sí que está confirmado que voy a subir el GTA III, el Vice City y el San Andreas completa la serie para que la disfrutemos, para que me ayudéis y las cositas secundarias las haremos en directo como siempre, pero todavía no sé si lo vamos a subir al canal principal o al canal secundario. Eso sí, quiero que le deis un botón de like muy fuerte a este video o que en vez de que le deis un botón de like, que presionéis el botón de like muy fuerte porque se viene algo realmente grande y que a mí me gusta mucho. Os voy a dejar con el vídeo y ya me decís. Bien, lo primero que tenemos que hacer, gente, es irnos a la página web de Rockstar Games, donde ya hay una esquela dedicada a Grandif Auto de Definitive Edition. Para empezar, la fecha de salida es el 11 de noviembre. Nosotros dijimos aproximadamente diciembre, en noviembre podría salir en digital, pues aproximadamente hemos estado cerca. La fecha de salida es el 11 de noviembre. Estoy muy contento de esto. Vamos a ver el tráiler. Va a salir, se puede reservar, para PlayStation 5, PlayStation 4, Series X y S, Xbox One. Nintendo Switch, que es la nueva novedad, por así decirlo. Habrá que ver cómo en la consola de Nintendo funciona esta remasterización. Yo creo que bien, porque es un juego antiguo, aunque le han añadido bastantes cosas y finalmente en PC. No. Tenemos aquí el tráiler. Vamos a reaccionarlo, ¿vale? Vamos a reaccionar este tráiler que yo pienso personalmente que nos puede gustar. En un principio sale el GTA San Andreas. ¡Madre mía! Menudo cambio en las texturas, en la iluminación, en el diseño. Menudo cambio, ¿eh? Grandif Auto The Trilogy Definitive Edition. Aquí tenemos una parte del Grandif Auto 3, antigua, ahora una nueva. ¡Madre mía! Sí que se nota el cambio, la resolución. ¿Cómo han lavado este juego? Además, quiero recordar que este juego se está utilizando, se está haciendo, más que haciendo, convirtiendo, utilizando un nuevo motor gráfico, como es el Unreal Engine, que es muy conocido por muchos juegos, como puede ser, pues, Batman. esta parte me parece espectacular. Esta parte. Mirad el cambio, ¿eh? Es realmente bueno el cambio. Tanto en el ambiente, la iluminación, mirar los efectos de lluvia y demás. Está adaptado. Es realmente bueno. ¡Wow! Está realmente adaptado. ¡Madre mía! ¿Cómo brilla el coche? ¿Cómo está CJ ahí? Los árboles, la ambientación. Hombre, creo que Rockstar ya tiene experiencia, ¿no? En hacer refritos. ¡Madre mía! Se nota bastante también en esta escena. Yo nunca me he pasado el GTA 3, ni el GTA Vice City. Es hora de pasárnoslo. Realmente es increíble lo que estamos viendo en el tráiler, cómo se está viendo todo. Mirad esta escena. Es preciosa. Nosotros vamos a subir la serie, ¿no? De Grand Theft Auto, pero lo más importante es que se ve todo de forma espectacular, de forma brutal. Hay más cosas, ¿vale? Hay más cosas que os van a llamar la atención, ¿vale? Tres ciudades icónicas, tres historias épicas... Bueno, juega los juegos originales de Grand Theft Auto en la trilogía. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Actualizados para nueva generación. Ahora con nuevas cositas añadidas, incluyendo nuevas escenas brillantes y nuevo ambiente. Actualización de ambientes y de iluminación. Y de resoluciones de texturas en alta resolución. Incluido distancias de dibujado. Grand Theft Auto estilos al Grand Theft Auto. Está por ser confirmado, ¿no? Al estilo Grand Theft Auto 5. Y muchas cosas más que va a brindar estos nuevos niveles de detalle. Lo vamos a comentar esto más adelante. Mejoras, ¿vale? Actualizado a la experiencia del jugador para que sea más fácil y sea mejor jugar a estos juegos. La verdad que los juegos como el GTA 3 y el GTA Vice City tenían unos controles realmente ortopédicos. Lo primero que nos encontramos es el estilo de apuntado o de controles de Grand Theft Auto 5. Eso es una nueva noticia bastante importante. ¿Vale? Así como Improved Gameplay Controls Searching. Vamos a tener sistema de apuntado tipo GTA 5. ¿Vale? Con controles actualizados en Grand Theft Auto San Andreas. ¿Vale? Actualizadas las armas y la radio. ¿Vale? Actualizados los minimapas con nueva navegación. Con puntos y destinos nuevos. Eso está realmente increíble. La habilidad de inmediatamente reestablecer o reiniciar una misión fallida. Eso realmente es increíble. Y cosas nuevas para el Roadstar Games Social Club. ¿Vale? Tenemos cambios visuales, implementos gráficos, un montón de cosas. Texturas en nueva resolución, nuevo sistema de iluminación, de sombras, de reflejos y más. Como puede ser el Ray Tracing probablemente. Nuevos efectos de agua, nuevos detalles en los árboles. También distancias de dibujado en un nuevo nivel de definición. Que nos va a ayudar a completar el juego de una mejor forma. Luego tenemos Plus and Specific Features. Eso es para nueva resolución. Para nueva generación. Resoluciones en 4K con 60 frames en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Soporte con Nvidia DLSS. En Touch Screen Camera and Thumbing Pants Menu with Nintendo Switch. ¿Vale? Una nueva implementación para Nintendo Switch. Lo más importante que tenemos aquí en esta página web de este gran Definitive Edition. Que va a ser realmente espectacular. Lo vamos a vivir de una forma realmente increíble. Lo bueno que tenemos aquí son las imágenes. Las imágenes escénicas. Por parte del GTA 3. Tenemos aquí y lo estáis viendo. ¿Vale? Mirad cómo se ve todo. La iluminación. Todo. Mirad cómo se ve el personaje principal del GTA 3. Realmente espectacular. Tengo que completar esta saga. Tengo que completarla. Pararlo todo cuando salga y completarlo. Los efectos de iluminación de los coches. Ahí lo veis. Ese Liberty City un poco apagado. Pero a la vez con claridad. Nuevas armas. Ahí la estamos viendo. Pasamos al Vice City. Que para mí es un juego que la época me gusta muchísimo. La calle principal de Miami. Donde nos recuerda a la película de Scarface. Tenemos aquí. Bueno. El de arriba era Cloud Speed. Tenemos aquí a Tommy Versetti. Mirad cómo se ve. Realmente espectacular el cambio. Realmente espectacular. Iluminación. Cambio. O sea. Todo lo que vamos a ver es realmente increíble. Y la joya de la corona. Para mí el mejor Grand Theft Auto. Mirad la calle de CJ, gente. Mirad la casa. El barrio de los Group Street. Mirad a CJ. Qué guapo. Todas las escenas son realmente espectaculares. Aquí tenemos a Sweet. Y luego tenemos a Raider. A Big Smoke. A Sweet. Y a CJ. En un nuevo Grand Theft Auto. Que realmente va a ser espectacular. Bien, chicos. Este vídeo lo he sacado del canal secundario. He recortado un poquito. Para no hacer el mismo vídeo dos veces. Pues he cogido el mismo. He cortado un bloque. Y lo he añadido aquí. Quiero deciros que muchísimas gracias por el apoyo. Esto forma parte de uno de mis juegos preferidos. Por tanto, no sé todavía si subir la serie de Grand Theft Auto San Andreas aquí. Para remasterizarla. Y para tener un nuevo diseño en el canal. Y subir la trilogía entera en el canal secundario. Que creo que es lo que haré. O subirlo aquí. ¿Cómo me lo podéis demostrar? Pues bueno, dándole el botón de like en este vídeo. Si tiene muchísimos likes. Si llegamos a mil, dos mil, tres mil likes de aquí al 11 de noviembre. Probablemente suba el Grand Theft Auto San Andreas aquí. Lo disfrutemos. Como hicimos antiguamente. Y igualmente lo subiré al canal secundario. Por lo menos el GTA 3 y el GTA Vice City en el canal secundario estarán. Quiero que me siga. Está bien el canal secundario. Porque realmente me estoy esforzando. Es un canal de actualidad de videojuegos. Donde subo cositas que me gustan. Fuera de lo que es Dragon Ball. Y lo estáis recibiendo bien. Y también me haría muchísima ilusión. Si me siguieseis en Instagram y en Twitter. Pero sobre todo en Instagram. Porque colaboráis mucho con las publicaciones. Quiero llegar a los 10 mil para conseguir el deslizar hacia arriba o el link. Que realmente es increíble. Así que mi Instagram está también en la descripción. Por si me queréis seguir y queréis colaborar. Muchas gracias por estar aquí. Y por acompañarme en esta aventura. Mi nombre es Marc. Y nos vemos de nuevo con Dragon Ball o con GTA. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!